Pablo, felicitaciones. Ha sido un gran día, una gran jornada para el rugby peruano. Sí, realmente una sensación increíble tener la tribuna llena de la gente alentándonos, a nuestras familias, amigos y gente que está conociendo el deporte. Y escuchar la música peruana, tener a mis compañeras ahí dando todo fue genial. Creo que a todas nos contagió la energía de la gente y creo que en parte eso sumó mucho también para dar todo en la cancha. ¿Y esa energía se vio reflejada en esos tres primeros partidos de Perú con tres victorias del equipo nacional? Sí, sí, de todas maneras. Igual al final, claro que no es el mismo estado físico que el primer partido, pero realmente lo sentimos, ya dejamos todo el cansancio una vez que entramos, ¿no? Y cuando luchamos por cada balón, todo eso queda atrás. Solo nos enfocamos en nosotros, en hacer nuestro juego y en ganarnos. ¿Has tenido tiempo de ver un poco a los otros privates? La verdad no mucho, no tiempitos, unos seis minutos nada más. Fui por ratos a saludar a mi familia, pero no con detenimiento, ¿no? Cuéntame finalmente, ¿estas instalaciones están sensacionalmente espectaculares? Sí, sí, de primera, para todas, para nosotros y creo que también para los demás países, ¿no? Estamos inaugurándolo nosotros, eso es genial. Y bueno, ya venimos entrenando aquí hace unos meses y bueno, súper cómodas, ¿no? Sí.